En este sentido, piden un esfuerzo como el de poner bolsas para los excrementos de perros cerca de las papeleras y una mayor vigilancia de zonas donde se arrojan escombros. Los vecinos piensan que esto ayudaría a mantener la ciudad más limpia, pues en el estado actual, una vez se ha ensuciado, ustedes no se preocupan por limpiarla correctamente. Existe un ruego bastante generalizado respecto a la accesibilidad de aceras y calles del municipio, y los vecinos señalan la dificultad e imposibilidad de transitar muchas aceras con un carrito de bebé o una silla de ruedas por la colocación de señales y farolas. Se roga, por tanto, una adaptación de las mismas a las distintas normativas que regulan la accesibilidad. Vecinos y vecinas de Villalba Pueblo piden al Ayuntamiento que no vuelvan a organizarse demostraciones con coches como la que tuvo lugar el pasado sábado en el parque insituado tras el Ayuntamiento, que les obligó a estar soportando ruidos estruendosos y muy molestos durante todo el día, y que ha dejado el parque en un estado lamentable, lleno de marcas de caucho y con el asfalto levantado. Igualmente, rogamos al Ayuntamiento que haga caso a las más de 41.000 personas que solicitaron la cancelación de las becerradas y no vuelva a organizar ni financiar este tipo de festejos en nuestro municipio. Rogamos, por último, que la concejala y el Área de Sanidad incrementen la vigilancia de la prestación del servicio de recogida de animales en la vía pública contratado con la empresa Recolte. Y, de ser necesario, abran un expediente o anulen el contrato con dicha empresa, pues hemos recibido quejas de que la policía está teniendo considerables dificultades para contactarles y lograr la prestación del servicio. La empresa se está negando a recoger gatos, lo cual contraviene el pliego de contrato, y tampoco recogen animales exóticos, por lo que cuando aparecen animales exóticos o se depositan en la comisaría de policía, la policía no sabe qué hacer con ellos. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Comienza el turno de preguntas. Preguntas de Cambiemos. Villalba. SEÑORA PRESIDENTA. ¿En qué demanda vecinal se ha basado el equipo de Gobierno para priorizar la remodelación de la plaza de los belgas y la construcción de un intercambiador en la zona de los valles? SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra la consejera de Urbanismo. SEÑORA PRESIDENTA. Hablan de la construcción de un intercambiador. En primer lugar, me sorprende esta pregunta, parece como de broma. Ustedes, siempre que hablan del transporte público como medio menos contaminante y mucho mejor, tampoco les gusta esta propuesta para el municipio. Veo que cada vez piensa al menos en los vecinos. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Su turno de réplica. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. En el último pleno, denunciamos que ustedes no estaban cumpliendo ni siquiera su propio programa político. Han anunciado grandes inversiones para remodelar la plaza de los belgas y construir una estación de autobuses en la zona de las Heras, traicionando su compromiso electoral de remodelar otra plaza, la de la estación, y reforzar otro intercambiador, el del Zoco. La concejala de Hacienda respondió que iban a desarrollar proyectos que no están incluidos en el programa electoral porque sus presupuestos eran participativos. Porque escuchamos a los vecinos, dijo. Escuchamos a los vecinos en la calle, escuchamos a los vecinos aquí en los plenos. Por eso hemos traído esta pregunta, porque queremos saber qué cauces de participación exactamente ha abierto el Gobierno para cambiar tan drásticamente sus promesas. Teniendo en cuenta que sus votantes lo hicieron, confiando en que iban a cumplir el programa con el que concurrieron a las elecciones, imagino que habrán recibido una demanda de parecida magnitud para modificar un apartado tan importante como es el de las grandes inversiones. No hemos tenido noticia ni en los medios de comunicación locales, ni en las redes sociales, ni siquiera en el registro del Ayuntamiento. No ha habido constancia de una demanda vecinal que justifique que vayan a gastarse esos buenos dineros en estas dos construcciones, en vez de en otros fines menos llamativos, pero que consideramos más útiles para el pueblo. Les pedimos que digan simplemente la verdad, que no ha habido participación vecinal alguna para dar luz verde a estos dos grandes proyectos. Tampoco en la puesta en marcha de los mismos han propiciado a ustedes una verdadera participación. En lo que tiene que ver con la remodulación de la Plaza de los Belgas, han dejado una urna en la sala donde están expuestas las propuestas, sin un miserable cartel explicando cómo participar, sin copias de los formularios para votar los proyectos, con apenas cinco días de plazo y con un tribunal formado exclusivamente por miembros del Gobierno. Si quieren, engañense a ustedes mismos, pero que sepan que al resto de nosotras no lo logran. Eso que intentan vendernos como procesos participativos son meramente chapuzas cosméticas. Lo que sí nos preocupa es la carencia que ustedes parecen tener, el Partido Popular, por las grandes inversiones, por el historial que tiene su partido, en lo que tiene que ver con malversación de fondos, de robo de lo público, para que nos entendamos, y que eso sí que es terrorismo puro y duro. Criticaba el año pasado la concejal de Urbanismo, que me ha contestado el nombramiento del secretario municipal de Podemos, formación en la que yo participo, no ha sido otros compañeros de Cambiemos, como director del Instituto de Vivienda de Móstoles. Y no me extraña que lo hiciera, porque esta misma semana, tras haber reducido la deuda de este organismo en varios millones de deudas, se destapa el aparente desfalco de cuatro millones bajo el mandato del PP. Así que yo en su lugar no habría hecho lo mismo. Probablemente yo habría roto el carnet del Partido Popular y me habría dedicado al bien del pueblo. Bueno, gracias. Y me habría afiliado a Podemos, le ha faltado decir. Que no le ha dado a usted, no sé qué, pero es lo que ha pensado. Pues mire, yo lo de la estación de autobuses, que es una estación, no es un intercambiador, es una estación que hay una sutil diferencia entre las dos cosas. Creo que es algo muy demandado por todos los vecinos de Collado y Yelva. Es más, llevábamos el proyecto de reforzar un intercambiador y como se ha dado la oportunidad y es factible, y hemos pensado que es muchísimo mejor una estación de autobuses, porque puede dar cobertura incluso a transportes de media y larga distancia a todo el noroeste de la península, pues nos ha parecido una idea mejor, ir a mejor. Proponíamos la mitad y se puede hacer la mitad más X, pues hagamos la mitad más X. Es la segunda vez en este pleno que insinúa que somos malversadores, mafiosos, ladrones, no sé cuántos, no sé qué. Yo lo de sembrar dudas es que no es muy de mi estilo, de verdad que si usted tiene alguna duda, por favor, insisto, vaya a denunciar a los organismos oportunos, pero insinuar todo el rato y sembrar la duda es zafio y torticero. Y se lo vuelvo a repetir, le ruego, por favor, que no lo haga más. Perdón, no insulte porque no tiene derecho a hacerlo. No, no, me parece zafio y torticero, usted me acaba de llamar malversadora de fondos públicos, ladrona y mafiosa, y yo no le he dicho nada, le digo que a mí su actitud me parece zafia y torticera. Los 800 imputados no los tiene Podemos, los tiene el PP. Siguiente pregunta. Gracias. ¿Por qué motivo ha organizado y financiado la Concejalía de Festejos una vez cerrada en las fiestas de San Antonio? ¿Cuánto ha costado su organización y prevé la Concejalía organizar este tipo de festejos en el futuro? Tiene la palabra el concejal de Festejos. Buenas tardes. Bueno, parece que se han despertado ahora porque el pliego se publicó el 8 de marzo y yo creo que se lo han debido de leer ahora y descubrir que había una vez cerrada y que habrá otras cosas. Entonces, no sé, después de tres meses está bien que se lean los pliegos. Gracias. Su turno de réplica. Bueno, como siempre, su contestación es bastante deplorables. Entonces, conocíamos el pliego desde hace tiempo y le preguntamos esto porque finalmente usted se ha empecinado en sacar adelante la becerrada pese al movimiento vecinal que ha habido en contra de este evento. De todos modos, a la vista de este acto y de las declaraciones que acaba de hacer el concejal, nos preguntamos y también nos gustaría que ustedes se preguntasen si tenía sentido sacrificar la vida de estos tres becerros de apenas un año para apenas dos horas de mal llamado espectáculo y en supuesto deleite de apenas un centenar, del centenar de personas que asistió a ese acto. Porque a pesar de las falaces declaraciones mediáticas que ustedes hicieron en varios periódicos digitales del municipio, los becerros sí que fueron sacrificados tras su suelta, ya que el reglamento de espectáculos taurinos de la Comunidad de Madrid obliga al sacrificio de toda res que pisa una plaza en las 24 horas siguientes a que sea lidiada o corrida. Es lamentable que estas tres vidas se hayan perdido en un acto que era a todas luces prescindible, innecesario y previsiblemente polémico. Y no nos cabe en la cabeza como a este Gobierno se le pudo parecer una buena idea incluir esta barbaridad en la programación de las fiestas de San Antonio. Es también llamativo que usted, señor González Tejeda, sea incapaz de organizar un solo evento sin que acabe usted rodeado de polémica, lo cual es una muestra más de que no debería estar ocupando ese sillón y esas carteras de las que usted es responsable, porque implican una responsabilidad que usted ha demostrado ser incapaz de asumir. Y por lo cual este Pleno ya solicitó en su momento su dimisión hace apenas unos meses por la nefasta gestión de la Feria de Navidad, por la pérdida de subvenciones de la Comunidad de Madrid para ayudas de comedor o por la dimisión en bloque del equipo de protección civil por desacuerdos con la manera en la que usted estaba dirigiendo ese área. Solo quiero terminar comunicándoles que desde Cambiemos Villalba vamos a movilizarnos activamente para que este tipo de festejos crueles e incomprensibles no vuelvan a tener lugar en nuestro municipio, ni vuelvan a financiarse con dinero público, ni vuelvan a ser organizados por parte del Ayuntamiento. Además, animamos al resto de grupos políticos a hacer lo mismo, porque aunque este tipo de festejos sean legales, consideramos que los espectáculos en los que se utilizan becerros y animales para maltratarlos y para hacer todo tipo de crueldades con ellos resultan un ejemplo claro de una crueldad y de un maltrato que no son tolerables a estas alturas de la historia. Y además conceden a nuestra ciudad una reputación pésima, como ya se ha visto con la enorme campaña social en contra de las becerradas, que ha logrado alcance nacional y visibilidad en los principales periódicos y medios audiovisuales de este país, para vergüenza una vez más y a causa de su gestión de nuestro municipio. Gracias. Gracias. ¿Tiene algo más que decir, concejal? ¿Quiere usted decir algo más? Sí, sí. Si quiere, usted puede hablar. Buenas tardes de nuevo. Bueno, como siempre el estilo de ustedes, que es faltón, como siempre falta educación, falta respeto, es el estilo de ustedes que le vamos a hacer. Ustedes quieren gobernar y quieren prohibir todo lo que nos les gusta. Nosotros gobernamos para todos los villalbinos, para todos. Ustedes se enteran a última hora de ¡Ay, que hay becerros, que hay no sé qué! Se intentan agarrar a unas asociaciones que se han luchado por el tema.